Este miércoles se oficializó la reapertura del Centro Vida Abuelos de la Gente, donde más de 150 adultos mayores disfrutarán de varias actividades de lunes a viernes. Desde el pasado mes de septiembre, empezaron a ser atendidos los 160 abuelos que hacen parte del programa Centro Vida, el cual cuenta con el respaldo de la Gobernación del Valle. Estamos dando la reapertura presencial al Centro Vida. El Centro Vida brinda una atención integral a los adultos mayores. Alrededor de 160 adultos mayores, hombres y mujeres, pertenecen a este importante espacio donde reciben acompañamiento en su salud, para el mantenimiento de su salud, pero también atención psicosocial, actividades fisioterapéuticas, todas esas líneas importantes que les permiten a ellos una vejez con bienestar. Estamos felices en la Gobernación del Valle con estos convenios interadministrativos, con Buga, gracias al apoyo de la estampilla de adulto mayor que tenemos y que Buga tiene, podemos articular todas estas acciones afirmativas para las personas mayores de Buga y de todos los municipios del Valle del Cauca. La Gobernación del Valle, la Secretaría de Desarrollo Social y Participación, comprometidos con permanente asistencias técnicas y, obviamente, haciendo lo que nos corresponde, trasladando esos recursos importantes a la ciudad de Buga para que, efectivamente, esto se pueda hacer. Las actividades que diariamente se venían realizando en este centro del adulto mayor habían sido suspendidas por el tema de pandemia, las cuales, desde este miércoles, se volvieron a oficializar. Cuando los municipios, y este municipio especialmente Buga, que articula con todos los actores vivos del territorio para que, efectivamente, logremos lo que estamos viendo hoy. Todos los ejercicios son difíciles, pero cuando uno ve esa mirada del adulto mayor, esa sonrisa, ese contar que van a compartir, que van a tener una sana convivencia, que van a aprender muchas cosas, que se van a sentir felices con su fisioterapia, con todo lo que les ofrece el Centro Vida a día, de verdad que se acaban todos los cansancios. Con la reapertura del Centro Vida, abuelos de la gente de Buga, esta población, una vez más, se beneficiará con el programa que se ha diseñado para ellos. Vamos de lunes a viernes, de 8 a 4 de la tarde. Los 160 adultos mayores van a estar aquí compartiendo, pero también apalancando sus unidades productivas. Es muy importante este acompañamiento que se hace, desde la administración municipal, con el apoyo de la gobernación, con el apoyo de la doctora Jimena Toro. Por ello, nosotros estamos aquí, dando la reapertura presencial, pero sobre todo diciéndole, la pandemia pasó, pero también estamos aquí, nosotros, acompañando este proceso tan importante. Estos sitios son para que ellos vengan, disfruten el día, y obviamente sin apartarlos de la familia. Por eso, en este exclusivamente que estamos inaugurando hoy, tienen servicio de transporte, para que efectivamente en la tarde lleguen otra vez a sus hogares con sus hijos y nietos. En la reapertura del Centro Vida, tanto el alcalde de Muga, Julián Alto Rojas Monsalvi, como la secretaria de Bienestar Social y Desarrollo Comunitario de Muga, Diana Marcela Gómez Libreros, y la secretaria de Desarrollo Social y Participación del Departamento, Jimena Toro, fueron objeto de exaltación por los abuelos, quienes reconocieron la labor que de la administración local y departamental se está haciendo en beneficio de ellos. William Paolo Aiza, CNS Noticias Muga.